No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero chupar, y con la banda ir a tomar, yo quiero ser reza, hasta que flote la cabeza, no me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Cantando con mis amigos no voy a parar la farra, que me sirvan otra chela, que esta noche no se para, bien loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas, yo quiero seguir tomando yo quiero chupar, y con la banda ir a tomar, yo quiero ser reza, hasta que flote la cabeza, no me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Bien loco en la madrugada, me sigue la policía, yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría. Yo quiero piscar, con recodito pa' chalear, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza, no me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Que me pasen otra chela, y que cambien este ritmo. Un, dos, tres. Y así será, los superlamas, con los recoditos allá. Yo quiero chupar, con superlamas a bailar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza, no me importaría, mi vida empieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana. Yo quiero chupar. Yo quiero chupar.